Acción 10 cumple 14 años de estar al aire informando en sus tres ediciones llegando a millones de hogares nicaragüenses y usuarios de las redes sociales. Les invitamos a conocer lo que ha ocurrido en estos años en el siguiente reporte. Llegar al primer lugar de audiencia televisiva es un reto, pero mantenerse por 14 años consecutivos es un desafío, un logro y una misión para el equipo informativo que conforma el noticiero líder a nivel nacional, Acción 10. Simplemente ser leal a la población, al público que siempre nos ha respaldado y al cual agradezco mucho que siempre en medio de toda esta situación bastante compleja, por cierto, siempre prefieren tener en sintonía Canal 10, Acción 10, como su noticiero confiable, como su noticiero serio, que sabe que no les va a defraudar, que va a reflejar la noticia tal y como es, de todas las partes, venga de donde venga la noticia es noticia y aquí la vamos a publicar. ¿Qué es lo que caracteriza Acción 10 con lo demás? Bueno, lo que nos ha caracterizado siempre ha sido la permanencia, la fidelidad, la transparencia, la independencia y sobre todo, pues, aquella manera de característica nuestra llevar la noticia en tiempo y forma. Ismael Reyes era el encargado de gerencia administrativa y fue una de las piezas claves para la contratación de periodistas y camarógrafos que dieron la fórmula secreta para alcanzar la audiencia en primer lugar en menos de siete meses, bajo la dirección de Mauricio Madrigal. No me cabía la menor duda de que íbamos a alcanzar el primer lugar al momento que iniciamos y habíamos dado más o menos un año para llegar al primer lugar, sin embargo, a los siete meses estábamos en el primer lugar. Confiamos plenamente en Mauricio, confiamos en el personal, no le impusimos a ningún a ningún periodista, él trajo sus periodistas los que quisiera, a mí me toca, porque manejaba también el área de recursos humanos y a mí me toca hacer los contratos de todo el personal que viene con él. Iniciamos el programa y un éxito total, un éxito total. Jamás me imaginé yo que a estas alturas estuviera viendo que se sigue manteniendo en primer lugar después de 14 años de haberme retirado yo de la empresa. Durante el transcurso de los 14 años, Acción 10 ha sido una escuela para varios periodistas que han dejado sus huellas. La veracidad, objetividad e imparcialidad continúa siendo el éxito del noticiero, aseguró José Abraham Sánchez, uno de los fundadores del sistema informativo, que a un inicio su fuerte eran los sucesos, pero ahora informa de lo que ocurre en el contexto nacional. Esto ha sido un trabajo bien difícil. Creo que el único noticiero que estuvo en primer lugar durante 3 o 4 años es travisión. Mi respeto para nuestro colega Manuel Espinosa a propósito. Nosotros estamos cumpliendo 14, entrando a 15. Unos compañeros que van, otros que vienen. Esto ha sido de llantos y alegría. Y más en esta situación difícil que nos ha tocado vivir. Recordar que nosotros hacíamos suceso y del suceso pasamos como un golpe de timón a tocar lo que es el contexto social. El periodista debe de estar preparado para ser versátil. Y creo que el éxito que hemos venido teniendo es lo que tratamos de hacer en un inicio. Suceso con educación. Suceso con prudencia. Suceso con tacto. Suceso tratando de ser cada vez más humano. Hoy en día, en este contexto, estamos haciendo un periodismo, si vos querés, abordando temas políticos. Pero tratando de hacerlo educativamente, tratando de hacerlo equilibrado, tratando de no inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Porque conlleva de que esto sería como utilizar, si hacemos lo contrario, el periodismo como un escenario político. El especialista en comunicación, Guillermo Rochú, reconoce el liderazgo de Acción 10 y más aún, la rápida adaptación que tienen los periodistas para dar cobertura a temas de agendas que ahora el nivel de audiencia lo exige. Yo históricamente he estado contra la nota roja y creo que los sucesos podrían cubrirse de una manera totalmente diferente. Sin embargo, ha habido pues esa aceptación de parte de los televidentes. Pero el quiebre sustantivo del canal se produjo precisamente a raíz de los sucesos de abril. Y esto lo que vino fue a demostrar que puede hacerse una nueva oferta informativa y que eso no va de una u otra forma a incidir en el rating del canal. A mí me alegró mucho que fueran los mismos periodistas de Acción 10 los que en esos momentos donde la ciudadanía quería estar al tanto de lo que ocurría al país los que demandasen un cambio sustantivo en la política informativa de Acción 10. Y los hechos han venido a convalidar que tenían absolutamente la razón. De tal forma que yo creo que llegó el momento de estos 14 años ver hacia atrás y percatarse de que los ajustes y los cambios que se han hecho han sido sumamente positivos. El liderazgo de Acción 10 es reconocido tanto nacional como internacionalmente. Santa Cruz Bolivia le mandamos felicitaciones a los colegas de Acción 10 por su aniversario número 14 y por ser el canal líder en Nicaragua. Muchas felicidades en su decimocuarto aniversario de Acción 10. abrazos con cariño y estima de parte de todo el equipo de AN7 en República Dominicana. El mismo presidente de Nicaragua Daniel Ortega aceptó que este medio informativo goza de la simpatía de los nicaragüenses posicionándolo como el noticiero más visto de Nicaragua. El canal incluso de mayor audiencia lo tiene el 10. El compromiso que se adquirió desde un inicio continúa vigente. periodistas que arriesgan su vida para mantenerlos informados de lo que acontece en el día a día. Pienso que el amor la entrega la vocación con la que nosotros los periodistas ejercemos esta noble carrera cuando te comprometes cuando te gusta hacer lo que haces entonces hace que tu trabajo valga y lo valore la población entonces la capacidad la vocación el empeño y el amor que le pones a esta carrera hacen que tu trabajo salga bien. El trabajo en equipo la coordinación y el talento valioso de cada editor camarógrafo presentadoras realizadores guionistas monitoreo contribuye a adquirir este compromiso y llevarle a la audiencia un noticiero serio responsable y que siempre está cara a cara con la noticia. En Acción 10 Jairo Castillo Gracias a todas las familias nicaragüenses por mantenernos en el primer lugar y por supuesto a todo el equipo que hace posible Acción 10 Daniela Por supuesto Maribel Montenegro orgullosa de formar parte de esta gran familia de Acción 10